El grupo de coroneles que fue defraudado con la inclusión de dos de sus compañeros descalificados por la Junta de Generales en la lista de ascenso enviada al Senado fue disuelto con el nombramiento de los cuatro mejor calificados en cargos diplomáticos. Enrique Tamias. Mónica, los colados en la lista de ascenso generaron una fractura en el liderazgo de la policía que uno de sus generales retirados considera un irrespeto. El grupo que planeaba una demanda ahora siente que quedó en evidencia y puede sufrir represalias internas. El pasado domingo, Noticias Uno reveló que por orden de la Casa de Nariño, el ministro de Defensa, Diego Molano, le pidió al director de la policía, Jorge Luis Vargas, incluir en la lista de nuevos generales de la policía a cuatro coroneles que el general Ato no había seleccionado. La orden se cumplió y diez horas más tarde aparecieron los nombres de los beneficiados. Coronel Sandra Patricia Pinzón Camargo, José Luis Ramírez Inestrosa, Fácil Ramírez Horta y Juan Carlos Restrepo Moscoso. Este hecho generó que por lo menos 20 coroneles que no fueron escogidos se reunieran con abogados para definir cómo demandar a la policía por la poca transparencia en el proceso y por violación al principio de igualdad. Sin embargo, luego de la publicación de Noticias Uno, cuatro de los coroneles que pese a sus excelentes calificaciones no fueron escogidos, terminaron recibiendo el anuncio de que serán enviados como agregados de policía en diferentes embajadas, lo que generó el rompimiento del grupo de oficiales que buscaba demandar a la institución. Este hecho sin precedentes en la historia de la policía produjo la reacción de oficiales retirados, como el general Juan Carlos Buitrago, quien pasó al retiro por presiones del expresidente Andrés Pastrana, el mismo que ha abogado en varias oportunidades por el coronel Faxi Ramírez Horta, quien se desempeñó como jefe de seguridad de su hija Laura Pastrana, y José Luis Ramírez Inestrosa, encargado de la seguridad interna de Palacio. Estos dos oficiales también terminaron incluidos a última hora en la lista oficial. Pasarse por la faja el procedimiento normativo para señalar a dedo a quienes deberían optar al grado de general de la república, es una afrenta a la doctrina que hiere irreparablemente la dignidad del cuerpo de generales, y más grave aún, viola el principio de igualdad. Según el general Buitrago, estas injerencias políticas generan un impacto negativo, debilitan la confianza en la institución y frustra a los subalternos. Pésimo precedente que debilita los argumentos para mantener a la Policía Nacional en el Ministerio de Defensa cuando expresidentes afincados en intereses personalísimos ponen y quitan generales de la república, cualquerizando el sagrado significado de ser investido con la dignidad de general de la república. Por el momento, el malestar por la inclusión de estos oficiales en la lista de futuros generales mantiene molestos a varios generales y a los coroneles que aún estudian la posibilidad de demandar a la policía.